Licenciada Claudia Pavlovich Arellano, señores miembros del presidio, señora presidenta municipal, en obvio del tiempo, en nombre y representación del Comité de Sanidad de Acuícola en el Estado de Sonora, saludo de esta reunión que es histórica. Es histórica porque hace 44 años aquí cerquita fueron asesinados siete compañeros campesinos. Anoche que vine a supervisar este lugar, me di cuenta de la grandeza de todo lo que hemos hecho, no en lo material, sino en la lucha histórica de acompañar al campesinado en sus demandas. Lo traigo a valor presente porque su servidor estuvo en la noche del 22 de octubre, hace 44 años en San Ignacio Río Muerto. Y en mis principios están aquellos decir la verdad delante de los amigos y delante de los enemigos. Afortunadamente aquí no hay enemigos. Habemos puros amigos. Y con el permiso de la señora gobernadora, evoco esa fecha. Porque es la obligación de todos ser honrados, recordar a los próceres que nos dieron patria, a quienes nos dieron tierra. A ellos, 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 ellos,